Hablando de seguridad e inseguridad, volvieron a robar el equipo a Matute. Ahora fue en Guanajuato, así lo informó Jorge D'Alessio, quien explotó ahora sí contra autoridades y denunció que el país está en medio de la inseguridad. Declaró que es imposible vivir tranquilo ya aquí en México. El músico detalló que los hechos ocurrieron a plena luz del día y que no duda que policías estén coludidos con los delincuentes.